Estas imágenes del beso a mano de la Virgen, porque terminaron el centenario en la jornada del jueves, a eso de las nueve, nueve y media, montaron el beso a mano a las doce de la noche, tenían el vía crucis por la plaza de las Angustias con el crucificado, y después pues ya la salvación del beso a mano toda la noche, función principal ayer, la verdad es que completito, ¿eh? Es una mayordomía que lo tiene súper estudiado, porque además como no lo tenga estudiado, es que les coge el toro bien cogido, tienen para montar el beso a pie, el beso a mano, perdón, creo que es una hora, hora y media, el tiempo de que está dando una vuelta al vía crucis a la plaza y poco más, montan además con un gusto exquisito desde hace muchísimos años, no es nuevo, la Virgen no la vamos a descubrir, ninguno de los que estamos en esta mesa ahora mismo, y es una suerte para la Semana Santa, Jerez, tener este... Lo que me ayuda es que es llamativo el manto que tiene siempre colocado, que es el rojo, este color carmesí oscuro, ¿no? Una especie de rojo que no es muy habitual, pero a mí personalmente me gusta mucho cuando he visto a la Virgen en el manto negro, ¿no? Cuando tiene su manto negro puesto, además un manto liso, que cuando estaba este manto en restauración, que es del mismo... Creo que es la misma tela o el mismo tejido que es el pendón de los siete cuchillos. Entonces, cuando estaba en restauración me parece que salió varios años con el manto negro, a mí la Virgen de la Angustia, con el manto negro es que me gusta muchísimo, y sobre todo porque tiene un rostrillo, como estamos viéndolo ahora, muy bien... Una Virgen de la chiquitita, muy chiquitita, y el crucificado, perdón, el Cristo, también es de un tamaño muy recogido, que te acercas y da hasta reparo acercarte a besarlo, ¿eh? Yo qué sé, yo es una hermandad a la que le tengo muchísimo cariño por muchas circunstancias, y es que además yo creo que aunque no se le tuviera cariño, que hay que reconocer que es patrimonio de la Semana Santa de Jerez. Es de esas hermandades que tiene su estilo, está consolidada en los años, y como decíamos, pues ser mayordomo de la hermandad de las angustias en estos diez días es una locura. No me lo quiero ni imaginar. Por eso digo. No me lo quiero ni imaginar. Es una locura total y absoluta, y ven ustedes pues el interior de las angustias en la jornada de ayer. Oye, a cambio tiene que luego está descansando más tiempo que otros mayordomos, ¿eh? Bueno, sí. Cuidado, ¿eh? Que además el mayordomo es muy amigo mío, ese de aquí, y él lo sabe. ¿Pero con qué te quedas tú? Yo me quedo con San Miguel siempre, que es mi casa y con lo que haga San Miguel. ¿Hacer las cosas en poco tiempo o en mucho tiempo? En mucho tiempo, más gente que venga. No concentras a todo el mundo en diez días, sino que están... Ojalá hubiera algo que hacer todas las semanas. Si es una bendición el mover las imágenes, el trabajar con ellas, si esta es la época más bonita del año, Sí, muchas veces que nos quejamos de cansancio y de tantas otras cosas, ¿no? Los que vamos en los pasos, los que trabajan, los que montan, los que dan papeletas, y están a lo mejor dos semanas, y están ya, es que ya no puedo más. Aquí está San Dionisio. Vaya iglesia, ¿eh? Vaya... La imagen de la Virgen del Mayoror. Está precioso ayer, como está vestida. Además, la Virgen del Mayoror es una de las vírgenes que enamora. Yo recuerdo, hace algunas fechas ya, estuvo con nosotros aquí Fernando Aguado, y me decía, yo quiero hacer una dolorosa para Jerez, pero además quiero que sea una dolorosa mujer mayor, porque yo soy un enamorado de la Virgen del Mayoror. Dice, yo veraneaba en rota y obligaba a mi padre a que me trajera a ver a la Virgen del Mayoror. Y es que la verdad es que es de esas dolorosas que... Con esa mirada que tiene, ese giro de cabeza también, es un poco... Y además, esa policromía casi acristalada, blanquecina, que brilla tanto... Es que es tan bonita. Fíjate tú cómo nos siguen nuestros oyentes y espectadores. Ya nos acaban de mandar una fotografía de la Virgen de las Angustias montada a su paso esta mañana. Para ver cómo trabaja la Mayoror de Vida de las Angustias. Fíjense, no solamente en el manto, manto y salle, Isabelino, sino también en cómo tiene puesto el puñal. Es una dolorosa a la que le clavan el puñal literalmente en el pecho. Además, este año... Fíjense, que cosa más... Además, este año es la primera vez que Manolo Monroy... No, no, no. ...no está ahí, aunque ya Ángel Sayo ha varios años vistiéndola. Pero Manolo siempre estaba en torno a él. Esta es la primera vez que no está con él. Su abuelo, como le dice Ángel... ...y pues también Ángel siguiendo esa escuela y poniéndole su propia impronta. Porque cada vestidor tiene su impronta. Claro, no hay duda. Así que, siquiera o no se quiera, cada vestidor tiene su impronta. Sí, pero lo bueno es que el que haya ido a ver este besamano no se ha sorprendido de nada. Porque así... Le ha dado su impronta, pero... Es que ha habido una transición... Pero es la misma Virgen, ¿eh? Sí, pero ha habido una transición porque durante los últimos años la está vistiendo Ángel, aunque... Estaba Manolo con él, pero lo decía... Efectivamente, ahora ya estaba huérfano, entre comillas. Sí, sí, pero ahí ha habido una transición, pues, dentro de... No ha sido el cambio... Que no se han notado. Efectivamente, no ha sido ese cambio radical al que se refiere Pepe, que se ha podido dar en otras dolorosas que ya... Aparte de la cara, que es súper conocida, ¿no? En la semana de Santa Jerez, en la posición de las manos, ¿eh? Cómo estiende las manos... Que es que dan ganas de cogérsela y recogérsela a la pobre mujer, que es que alegría de él. El puñal lo tiene, no como se le colocan a la mayoría de las dolorosas, que se le veía así como... No, esta está traspasada. Esta está clavada, vamos, es que está clavada en el pecho, ¿no? Fíjense, mira la mano, mira la mano. Cómo la ofrece la... La mujer le va a dar un beso y dice... Se queda un poco ahí, ¿no? Se ha quedado mirando las manos, diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vamos, es que no le ha dado un beso. Es que la toca, vamos. Es que hay muchas personas que no besan, sino que lo que quieren es rozar y tocar las imágenes. Esa es la devoción y ahí es donde... En Sevilla eso está totalmente prohibido y yo creo que se equivocan. Yo creo que con un respeto y un decoro y sin hacerle daño a la imagen no hay ningún problema en acercarse y tener ese detalle que ha tenido esa señora, por ejemplo. En Sevilla es que ponen además dos seguridad al lado y es que te echan para el lado. A la toca con todo el cariño del mundo. Por eso digo... Porque es que son imágenes... Le hace más daño el carmín muchas veces que se roce. Pero que son imágenes devocionales para la devoción y entonces evidentemente la devoción está ahí. Y esa señora ha ido con toda la devoción del mundo. Y lo ha hecho así. Y San Dionisio es un templo precioso de donde el próximo jueves santo saldrá la hermandad del mayor dolor que ya está esperando. Como está esperando, pues... Esta noche amortada también, ¿no? La noche amortada que realizará su estación de penitencia en ese templo. Templo de San Dionisio, que además afortunadamente este año será una estación de penitencia con total normalidad. El año pasado hubo algunos pequeños problemillas para esa estación de penitencia, aunque al final no hubo problemas en el momento, pero sí en los días antes y este año todo preparado, todo dispuesto. Decimos que va a ser más tarde que el año pasado, por aquello de la salida más tarde de la mortaja, que yo les recomiendo a ustedes que se acerquen en esta ocasión. Me dicen que la angustia va a llevar claveles sangre de toro, que lleva claveles sangre de toro en su salida presional.